El Sacampaneta Agroturismo está situado en la sierra de Tramontana, en la zona de Puigpundient. Rodeado de naturaleza, este establecimiento rústico ofrece calefacción y vistas a las montañas. El alojamiento cuenta con dos salones compartidos con vigas de madera a la vista, chimenea y televisión. Además la casa incluye una pequeña capilla, un patio y una prensa de aceite antigua. Los dormitorios del Sacampaneta disponen de calefacción y baño privado con ducha o bañera. Se proporcionan las toallas y la ropa de cama. El establecimiento sirve un desayuno mediterráneo que incluye productos locales, como la sobrasada. El almuerzo y la cena se pueden organizar bajo petición y se sirven en el comedor. Todos los platos locales están elaborados con productos frescos y de temporada. A 7 kilómetros del establecimiento hay varios restaurantes y tiendas. El establecimiento también dispone de jardín y terraza anueblada. Además, se ofrece aparcamiento privado gratuito. Los últimos 3 kilómetros de la carretera de acceso al establecimiento no están asfaltados, pero se pueden recorrer en un coche normal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!